Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a hacer unos rollitos de jamón. Aquí tenemos las piezas de jamón y pues si ocupamos más vamos a usar. Los vamos a hacer rellenos con puré de papa. Aquí tenemos ya el puré de papa. Lo vamos a rellenar con queso fresco y pues este jalapeños. Así es de que con estos tres ingredientes vamos a rellenar el jamón y vamos a guisar el puré de papa con ajo y cebolla. Vamos a guisar primero y enseguida pues vamos a agregar los ingredientes. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, a envolver nuestro rollito ya relleno de estas cosas, de estos ingredientes. Vamos a hacer un hot cakes, lo vamos a envolver en hot cakes. Aquí tenemos harina para hot cakes. Tenemos dos huevos para mezclar estas dos tazas que tenemos de harina para hot cakes. Tenemos leche para mezclar el harina. Así es de que vamos al proceso que viene siendo. Vamos a guisar esto para enseguida agregar nuestro puré de papa y guisar los ingredientes. Pues aquí va, ya tenemos lista nuestra sartén con el aceite, poquito aceite para guisar nuestro ajo. Así es de que aquí vamos a guisar el ajo un poquito. Le subimos a la clama y guisamos nuestro ajo y cebolla. Miren, vamos a guisar estos dos ingredientes que nos dan un sabor súper, súper delicioso. Y pues aquí enseguida vámonos con los jalapeños. Y guisamos estos tres ingredientes. Listo. Y pues aquí le vamos a ir agregando la papa, miren, desbaratándola. Porque pues está ahora sí que bien pegadita en la papa. La vamos a ir desbaratando para que se nos vaya guisando muy parejita. Así es de que miren, qué rico. Ahí está, así la papa. Y pues vamos a guisarla. Ok. Y pues la papa, pues enseguida le vamos a ir agregando el queso mexicano. Pero pues para eso vamos a darle un tiempecito a esta papa para que se nos guise bien y agarre los sabores de estos ingredientes. Y pues aquí ya tenemos listo la papa, ya está listadita. Le vamos a agregar el queso mexicano para revolverle. Así es de que, miren, aquí tenemos esto. Revolvemos completamente estos ingredientes. Bueno, pues aquí vamos a... Ok, pues aquí ya tenemos listo nuestro relleno y pues aquí tenemos unos palillos que vamos a estar utilizando también para detener, pues que no se nos abran. Abran, lo que está haciendo ahora sí que nuestros taquitos de jamón. Miren, vamos a ponerle generosa cantidad y pues los vamos a ir enrollando. Y pues para que no se nos desbaraten, que no se abran, le ponemos un palillo. Solo que hay que avisar. Pues miren, en general dijera que no, pero sí, hay que ponérselo, pero hay que estar al pendiente, hay que avisar a los comensales, que así se les llama, que van a tener unos palillos para estar al pendiente de que no se vaya nadie a lastimar. Así es de que, miren, rellenamos. Como pueden ver, ya tenemos listos nuestros jamones, nuestros taquitos. Y pues vamos a envolverlos en nuestra harina porque pues enseguida vamos a llevarlos a la estufa. Miren, aquí listo. Aquí tenemos lista nuestra sartén y vamos a agregar la mantequilla que se nos derrita para empezar a poner nuestros rollitos aquí. Miren qué rico. Luego, pues aquí miren, vamos a ir mojando nuestro taquito. Ahí está. Y lo vamos a que se nos moje suficiente, miren, y lo vamos a ir agregando aquí a nuestro sartén. Así vamos a ir poniendo poco a poquito nuestros taquitos de jamón, miren. Así es de que, pues sí, claro, con las manos bien, bien limpias y vamos a ir pasando a nuestra sartén. Aquí agarramos unas pinzitas, unas tenazas para irlos volteando. Ahí está, miren, ahí está uno y listo, volteado, vamos a darle, pues estos dos se quedaron pegaditos, vamos a voltearlos a los dos. Ahí están, ahí están volteando los dos, listo, vamos a darle a este. Pues sí tenemos que tener mucho cuidado para que... Pues aquí, como pueden ver, ya este, ya están cocinados, este, ya está la, la masa, ahora sí que nuestra masa ya está listo y vamos a ir sacando uno por uno nuestros taquitos, miren. Ahí van, así de sabrosos. Y como pueden ver, pues ya tenemos aquí listos nuestros taquitos, miren, nada más. Qué delicia, qué delicia, nada más que recordemos, pues, que tienen este, un popote, híjoles, un tomás. Este antojo, miren, qué rico, qué rico. Ay, no, nada más que quiero saber, bueno, vamos a picarle, vamos, aquí está, miren, aquí está el palillo, vamos a quitarle el palillo. Ay, no, nada más que quiero. súper súper delicioso miren como les digo para fiestas infantiles ahí les encargamos como nosotros creadores de contenido que trabajamos y nos esforzamos por hacer algo bien rico para ustedes que no pasen los comerciales es lo único que nos va a ganar espero y espero y es que tengan paciencia abriendo nuestro video y vean también este los comerciales, muchas gracias a nuestros compañeros y a todos los que nos han dado y pues les doy tres misiones para todos que tengan alguna de las preguntas que están juntos y siguen tirando muchas veces vengan, bienvenido gracias a todos los que nos han dado ven conmigo y los comerciales de karaoke no estamos dando nada pero hombre chido